Ella es una mujer atractiva y hermosa, aunque... Y ese momento llegó. ¡Mírate! Guarda un secreto. ¿Quién es? Vas a ser una mujer bella durante mediodía. Conocerá al hombre de sus sueños. ¿Por qué no se fija por dónde camina? Ahora nacerá el amor por culpa de una mentira. Hola. ¿Dónde vas a ir si ni siquiera hemos terminado de hablar? Por favor. ¿Cómo es mañana? ¿Pregúntame tu teléfono? Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Roxana Fernández. La Mujer en el Espejo. Muy pronto en ATV.